¡Pie izquierdo y la conleta! ¡Todos vienen con el top! ¡Todos vienen con acá! ¡Venga! ¡El bruto! ¡Lego! ¡Todos bien derecho! ¡Pie derecha! ¡Pie derecha! ¡Pie derecha! ¡Pie derecha! ¡Pie izquierdo! ¡Pie izquierdo! ¡Upa! ¡Aguanta nada! ¡Pie derecha! ¡Pie derecha! ¡Pie izquierdo! ¡Vuelta! ¿Sí que? Ya se lo saben, ¿eh? Ahora cuando levantamos el pie derecho también levantamos la mano derecha Levantamos pie izquierdo y también levantamos mano izquierda, ¿eh? ¡Todo listo, eh! ¡Listo! ¡Pie derecha primero! ¡Un, dos, tres! ¡Pie izquierdo y la conleta! ¡Vamos a izquierda! 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 ah y seguimos ¡Venga, dice! 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 ¿Ya se ha casado? ¿Le seguimos? Vamos a ver quiénes son mayores aquí en este lugar, si los hombres o las mujeres. Queremos dos filas, una de mujeres y una de hombres. La mujer es atrás de la novia y los hombres atrás del novio. Pero por favor no se sienten, vámonos a bailar. Vamos a bailar, vamos a ver quiénes son mejores, los hombres o las mujeres. No se sienten, que nadie se siente. Vámonos a la fila, vámonos a la fila, a la fila, a la fila. ¿Qué nadie se siente? ¿Va a ver quiénes son mayores, si los hombres o las mujeres? ¿Va a ver quiénes son mayores, si los hombres o las mujeres? Vamos a ver quiénes son mayores, si los hombres o las mujeres. ¡Y el cristal de las mujeres! ¡Hombre, no se dejen! ¡Y la huella de los hombres! ¡A ver! Estamos ganando mujeres, vamos a ganar. ¡Mujeres, somos cosas! ¡Vamos a ver, mujer! ¡Y el cristal de las mujeres! ¡Hombre, se muere! ¿Quiénes son los que matan? ¡Y la huella de los hombres! ¡Hombre, no! ¡Toma la mano, no hay que matarlo! ¡Hay que darle una chicha! ¡Mujeres, somos muchas manitas! ¡Hay pobé, a la mano, y el grito de las mujeres! ¡Hombre, no se dejen! ¡Y la huella de los hombres! Para lo siguiente, mujeres, agárrense de la que está delante de la cintura. Si el cual está coordinando el contado, el cual está en la casa, de la mujer que está delante, mujeres, no se suelten, por favor. Hombre, agárrense fuerte del que está delante. Como recomendación, no se peguen mucho, porque puede que se conecten, cabrones. Vamos a ver nada de esto, no se suelten. ¡Vaya! ¡A la derecha! ¡Vaya! ¡A la izquierda! ¡Vaya! ¡A la izquierda! ¡Se llama el baile! ¡El baile de la canabaza! ¡Vaya! 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 ¡Vaya No se suelte, no se suelte, porque le vamos a dar rápido. ¡Vale, Diego! ¡Se llama Jaime! ¡El pegue de Grecia! ¡El pegue de Grecia! ¿Dónde están los novios?